El día de hoy hablaremos del triunfo del Junior en Copa Sudamericana frente a Oriente Petrolero. Viendo el partido de manera general, el Junior se impuso con autoridad, pero esto no quiere decir que el partido no haya sido reñido. Es más, me atrevo a afirmar que Sebastián Viera tuvo más trabajo en este partido que en el que se jugó con Fluminense y Unión de Santa Fe. Con solo ver las estadísticas, vemos que en los anteriores partidos de Sudamericana, el Junior había recibido 5 disparos al arco en cada partido, mientras que en este recibió 8. El primer gol llegó gracias a Omar Albornoz, que después de un pase de Daniel Giraldo, gameteó a los jugadores del Oriente Petrolero para hacer un remate fuerte y a ras de piso, que tomaría desprevenido al arquero rival. Después del gol, Oriente Petrolero, en vez de perder dominio en el partido, lo que hizo fue motivarse, haciendo un par de acciones de gol que fueron en su mayoría esfumadas por Sebastián Viera. Ya en el segundo tiempo, Oriente hizo una jugada de laboratorio, en la que engañarían a la defensa del Junior por medio de un tiro libre, el cual parecía que iba a ser un centro, pero terminó siendo un gran pase, que nadie del Junior se esperaba, el cual el jugador Luciano Guaycochea no desperdiciaría y lanzaría un fuerte remate, el cual Viera estuvo a punto de atajar, pero por la velocidad de este terminaría siendo inatajable para el Uruguayo. Y así llegó el empate de Oriente. La acción de desempate llegaría varios minutos después, y Nestrosa hizo un excelente pase a Borja, creando una gran acción de peligro. Borja remató, pero el arquero rival estuvo atento y atajó. Sin embargo, por la potencia del disparo, el arquero no pudo esfumar completamente el peligro. El rebote le quedaría a Omar Albornoz, el cual corrió hacia el balón, y terminó chocando fuertemente con el poste. Sin embargo, en el último instante logró rematar, ya que afortunadamente el balón le quedó cerca después de que Albornoz se golpeó con el poste. Ya en los últimos minutos, un jugador de Oriente Petrolero robaría el balón, pero para su mala suerte le cayó a Freddy Nestrosa, el cual definiría desde fuera del área. Los jugadores que destacó de este partido son primero Omar Albornoz, que aportó en ataque y marcó dos tantos. El segundo, y Nestrosa, que nunca tiene un mal partido, y ayuda en la creación de juego y en la ofensiva del junior, aportando en dos de los tres goles. Y por último, destacó a Viera, que estuvo apagando casi todas las chances del equipo rival. El junior mostró su autoridad y caridad, pero a mi parecer, los tiburones tienen que dominar más este tipo de partidos, con rivales como Oriente Petrolero, que no son muy imponentes. Aunque dejando a un lado el hecho de que Oriente Petrolero no es un equipo tan grande, está claro que su partido fue muy bueno, defendiendo bien su casa y aprovechando la localía. También recordemos que Oriente necesitaba sí o sí ganar, ya que ahora prácticamente se han esfumado todas sus posibilidades de avanzar a octavos. El resultado del partido es muy favorable para el junior. Gracias a este triunfo, junior se ubica de líder en el grupo H, lo cual es indispensable para avanzar en esta copa, ya que solo pasará a octavos el primero del grupo. Ahora, el junior tiene 7 puntos, seguido de Unión de Santa Fe con 5 y Fluminense con 4, teniendo una diferencia de gol excelente, la cual es de 5 goles. Mientras que Unión de Santa Fe tan solo tiene una diferencia de gol de 2 goles y Fluminense de 0. Ahora sigue el partido más difícil del junior en toda esta copa sudamericana, contra Fluminense de visitantes en el Maracaná. Lo más recomendable será ganar, pero un empate será suficiente. Al empatar con Fluminense, lo más probable será que Unión de Santa Fe empate al junior en puntos, ya que es muy posible que le ganen a Oriente de locales. Pero también es muy posible que junior mantenga su diferencia de gol a favor y siga de líder. Además de esto, en el último partido de la fase de grupos, el junior jugará contra Unión de Santa Fe en el metro. Y si por alguna razón, Unión de Santa Fe sigue en la disputa con junior por el liderato, el tiburón tendrá la oportunidad de asentarse como líder definitivo en este encuentro. Si es que gana este partido y el anterior contra Oriente Petrolero, también en el metropolitano. En pocas palabras, un empate con Fluminense le será útil al junior si es que gana los dos partidos que le restarían. Gracias, señor!